Por último, ve, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es un atorno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? No voy a dar de tu contacto, ya estoy en el canto, por si volvemos Pero que no La billita se me cuida, te lo llamo cuando quieres que te deje la cama detenida Después de que ellos no se olvidan, el nado de desconfianza se le nega un polvo de despedida Yo estoy puesta para el hippie, que en la cama es que yo pongo el freebie Para bailar en la playa, me arreglé, punta, canola, ventana, mirándola así Yo sé, que no es lo más, somos de sangre, yo soy pandilla y tú eres cancer Yo sé cuánto tiempo me lo ataste, intentando algo serio Yo sé, yo no sé lo que pensaste, pero desde que me vas a tratar De malas estén, me satén Vamos a hacerlo por último, ve, bebé Que en el adorno, pero en la cama nos entendemos Es un atorno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? ¡Gracias!